...nuestro tercer disco, ¿cómo no? Tercer número, órale, voy a escuchar, Cache Suave, ñalo, chico, itaño, rancho, Cache Suave, órale, Cache Suave. Que vende y camayo, y yo vico, y un santo ita, Que vende y camayo, y yo vico, y un santo ita, Tendis ahí sin amigoy, no amigoy, yo no sabí, Tendis ahí sin amigoy, no amigoy, yo no sabí. Ika kitay, ñalo, nubi, nubi, kavi, tan saña sin yo, Ika kitay, ñalo, nubi, nubi, kavi, tan saña sin yo, Chico, itaño, siñé, nubi, kavi, no loñé, Chico, itaño, siñé, nubi, kavi, no loñé. Ika ni, ka yusí, ñe, da chiquisi, cuñal, nubi, Ika ni, ka yusí, ñe, da chiquisi, cuñal, nubi, Yo no lo rancho que yo cance, mi que cuño cance, si, yo. Yo no rancho que yo cance, mi que cuño cance, si, yo. Música 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 Música